El miércoles de nominación se vivió muy tensionante en la casa de los famosos Colombia, Julián Trujillo fue nominado por sus compañeros, recibió 11 votos. Pantera como líder tenía la posibilidad de elegir a uno de sus compañeros y en esta ocasión eligió a Omar Murillo. Este se excusó en que quería seguir viendo cómo se comportan los nuevos y que merecían una oportunidad y que pronto Omar Murillo merecía estar dentro de la placa. Sumando así a otro de los participantes que han sido uno de los más votados dentro de la competencia. Así las cosas, esta placa está bastante complicada porque tenemos a los participantes que tienen más seguidores y que más personas apoyan en redes sociales. Esta nominación pues le cayó muy bien a Omar, él no la tomó mal para nada. Es más, le dijo a Pantera que estuviera muy tranquilo. Además, Omar está muy confiado de sus seguidores que lo quieren demasiado y que siempre están súper atentos a todo lo que él hace, lo defienden de las polémicas. Así que Omar posiblemente no se vaya, pero pues a nadie le gusta estar en esta placa porque pues tiene una posibilidad de irse un pie afuera y otro adentro independientemente de que si lo apoyan o no y más al lado de las concursantes con las que está. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto y me los abren los comentarios.